Vivienda de Carlos Santana es afectada por incendio. El jugador dominicano fue colocado en la lista restringida por el equipo debido a que lo catalogaron como emergencia familiar. El inicialista Carlos Santana fue llevado a la lista restringida y abandonó momentáneamente a los marineros de Seattle por lo que fue denominada una emergencia familiar en el reporte inicial. Posteriormente el jugador dominicano realizó una publicación en redes sociales específicamente en su cuenta de instagram donde reveló que su hogar fue atacado por un incendio en el que afortunadamente no hubo ninguna persona afectada. Adiós las gracias por todo mi familia están bien gracias a las personas que se preocuparon por mí y por mi familia la vida sigue y hay que seguir adelante escribió Santana en su publicación. Las imágenes en redes sociales evidencian una gran llamarada en el tope de una vivienda de dos pisos en la que ya los bomberos trabajaban para sofocar el incendio. De momento no se ha ofrecido información alguna si la casa se encuentra en Seattle o en alguna otra ciudad de los Estados Unidos. Santana además publicó fotografías de cómo habría quedado el interior del hogar luego de sofocado el siniestro en el que afortunadamente de acuerdo a lo posteado no hubo víctimas que lamentar. Otros jugadores como Manuel Margot, José Marmolejos, Franklin Quilomé y Fernando Romero así como personalidades del mundo artístico como Héctor Acosta Altorito y el artista urbano Boricua Arcángel le enviaron mensajes de apoyo a Santana a través de las redes sociales. El primera base dominicano fue reinstaurado desde la lista restringida este mismo sábado para integrarse nueva vez al equipo. Carlos Santana ha tenido un buen inicio de carrera con los marineros de Seattle con dos imparables en 49 turnos al bate, poniendo un OBP de 383 en 15 partidos. Su mejor desde la temporada de 2019 donde fue al juego de estrellas con el equipo de Cleveland. De manera general en la temporada batea para 222 de averaje con un OBP de 349 con 7 cuadrangulares y 27 remolcadas en 67 partidos. Santana de 36 años de edad y 13 temporadas en las mayores llegó vía cambio a los marineros desde los reales de Kansas City por los relevistas Wyatt Mills y William Fleming. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Dale, dale clic a donde dice suscribirse. Luego le das clic y activas la campanita de notificaciones. Finalmente déjanos tu like, tu comentario y no olvides compartir el vídeo siempre que te haya gustado el contenido. Gracias y bye bye.